5.4 Las enfermedades. ¿Quién no siente miedo ante la posibilidad de estar enfermo? En general, todos queremos estar sanos, y tememos no estarlo, aunque a veces nuestra conducta contradiga tal temor y resulte por demás imprudente en este aspecto. No obstante, es preciso decir que el temor a la enfermedad no se basa solamente en el peligro de que nos acerque a la muerte y nos traiga dolor y sufrimiento. Tiene además otro origen. La aprehensión contra el desvalimiento o la inválidez que ella pueda determinar. Además, no hay duda que también influyen en el miedo a la enfermedad resabios mágicos. Ya que durante milenios se creyó que era debida a la acción de espíritus malignos, y significaba un mal presagio. Por eso los enfermos serán abandonados, o incluso asesinados o sacrificados. Hoy todavía se les maltrata, y se les humilla, pero se les atiende mejor, y los que los maltratan pueden ser enjuiciados por la suciedad. Mas no por ello, dejan de surgir desde lo profundo del subconsciente recuerdos tenebrosos que despiertan la hipocondría colectiva que sufre la humanidad. Cuando ese miedo se exagera más de lo normal, el sujeto es considerado como aprensivo. Pero lo cierto es que cada persona tiene aprensiones específicas. su conciencia les, siendo unas de las más generalizadas, el cáncer, la locura, el Alzheimer, etc., aunque la verdad, es que hay otras enfermedades iguales, o peores, en cuanto al sufrimiento y a la inválidez que determinan tal ocurre, por ejemplo, con las del sistema circulatorio, y las alteraciones del sistema nervioso central, o las alteraciones del sistema neuroglandular. Gracias. Gracias.